Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Borboys! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo! Seguimos con la magnífica y preciosa historia de Final Fantasy VIII, como siempre, estoy en directo en Facebook para todos aquellos, y me pica el tobillo lo que hay. Para todos aquellos que tengan la duda, ya no solo traigo la serie con la historia principal, que además avanzamos en algunas cosas, como subir los jefers, personajes, conseguir magia, jugar a las cartas... ¡Todo! Link en la descripción de Facebook, y ya que sois poquitos los que veis esto, dejad vuestros me gusta. ¡Empezamos! ¿Qué había pasado? Habíamos acabado con Edea, bueno, en ese caso Edea había acabado con la Squall, y estamos soñando. ¿Quién es? Un hombre vestido muy raro, está hablando con Raine. Ya veremos, a ver cuánto tiempo ha pasado. ¿Está en el bar? Sí, por eso he venido a llamarte, tío. ¿Soy buena chica? No, mala chica. No debes salir sola, y si te encuentras con un monstruo... Pero si es la casa de al lado. No, no, es peligroso. Eres pequeñita y blandita, tal como les gustan los monstruos. Si te agarran te chupan la sangre como una pajita. Ya me pondría muy triste si pasara eso. Eso nunca va a pasar. Te llamaré y vendrás a salvarme. Espera, el leone. Bueno, a ver, yo recuerdo, voy a leeros... Los chocobos, póker. ¿Qué pasa con los chocobos? Juanelo. ¿Qué pasa con los chocobos? Es que les acabo de preguntar justo antes de empezar a grabar si había algo interesante o importante que hacer o moverse o ir a algún sitio en concreto en este episodio. Me han dicho los chocobos. A ver, casa de al lado. Yo me acuerdo que era esta. El león, ahora, allá voy. Bueno, han hecho el plan de no me caza. ¿Cuántas veces tengo que decirte? No voy a salir casa sin permiso. Se ha enfadado. Es que no cumples lo que prometes. Jobar, laguna. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no le enseñes palabrotas a leones? Se ha enfadado. Jobar. A ver, necesito la ayuda, ¿eh? Laguna, ¿cuánto tiempo? ¡Hombre, Kiros! Y viene vestido de Kiros. Este es Kiros real, ¿vale? Ahora sí que sí, es un amigo mío, ¿eh? Le he visto a Rao, pero no es mal tipo. Bueno, vamos a hablar con Kiros del tirón. A ver si puedo. Ahí está. ¿Se te ve bien? ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es de nuestra heroica retirada de Centra. De nuestra bochornosa huida de Centra. Querrás decir, tal como yo pensaba, ya hace casi un año, casi todo este tiempo, ese tiempo lo he pasado en cama. No me había quedado ni un solo hueso sano, pero ha sido buena enfermera, ¿no? Gracias, en nombre de mi colega. Yo me recuperé en apenas un mes y después empecé a buscarte. ¿Por qué? Había dejado el ejército y no tenía nada que hacer. La vida es muy aburrida sin tenerte a ti para que me diviertas. Oye, ni que fuera tú. Fon, me considero un tipo serio, ¿sabes? Te comprendo, Kiros. Bueno. Ah, por cierto. Si no habéis visto el episodio hace dos. No sé en qué episodio estamos. Pero si estamos en el ocho, pues el seis. Si estamos en el nueve, pues el siete. Si estamos en el diez, pues en el ocho. Hicimos la huida de estos tres. De la una, Kiros y War. De momento no sabemos nada de War. Sabemos de Kiros. A ver si me lo puede contar. ¿Qué era lo de los chocos? Por favor. Que os leo. Eh, háblame de War. Háblame de Julia. Ahora no. Ya hablaremos. Al fin y al cabo, yo creo. En otro momento, ¿eh? Hay que trabajar. Vale. ¿Qué pensar hacer? ¿Te quedarás por un tiempo? ¿Puedo? Un día sin trabajo es un día sin comida. Si lo cumples, ningún problema. Vale. Pues básicamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar con el leone. A ver. Yo creo que podré hablar por aquí. Lo tengo puesto a la por tres, ¿eh? A trabajar algunos. Esperaré. Bien. Y voy a hablar con la pequeña. ¿Hablarás conmigo después? Sí. Y parte de arriba, ¿qué hay? Yo creo que había alguna revista, tío. En esta zona, tío. Soy muy propensua. Pero bueno. Vamos a pasar de ello. A ver. Yo creo que había que hacer una especie de circuito. Matando bichos. Juraría. Y yo no sé si estos dos tienen jefes. Bueno, este claramente lleva. Ese ya no me sorprende tanto. Ahí salían unos chocobos por la ciudad. Pero no recuerdo si es ahora o más adelante. Más adelante. Van soltando el problema. Sí, es más adelante. Vale. Pegamos los tres jefes. Y vamos a ver un momento si le puedo meter el resto de jefes aquí. O sea, aunque sea. Vamos. Y tanto. Vamos a meterle fuerza. Jefe, magia, extraer. Y vamos a meterle aquí. Experiencia más 40. Espíritu, perdón. Y resistencia más 40, por ejemplo. Y poder mágico más 40. All in. Y enlaces laguna. Enlaces jefe. Tiene ahí frío de hermanos. Vamos a meterle por auto en fuerza. Y ya está. Podemos avanzar a muerte. Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Se puede saber a qué te dicas aquí? Con la guerra el pueblo se ha quedado sin nombres. Solo quedan viejitos, viejitas, niños, chocobos, perros y gatos. Y como puedes ver, los monstruos entran en el pueblo como Pedro por su casa. Yo a la gente de aquí le debo muchísimo. Y así les devuelvo el favor. Soy nada más y nada menos que el cazado de monstruos oficial de Windhill. Recordemos esta ciudad. Pueblo. Y desde este momento tú eres mi ayudante. A patrullar el pueblo. Si encontramos a alguien en dificultades, lo ayudaremos. Es parte de nuestro deber. Pues venga. Vamos a limpiarnos a todo el mundo. A muerte. Hay que darse una vuelta. En plan al... No, no es largo esto. Lo que pasa es que lo que sí que es largo es después donde vamos a aparecer. Acordaros. ¿Van soltando plumas? Vale, sí. Eso era lo que te decía el próximo. Remedios Beat. Dime que sí. ¿Habilidades? Remedios Beat. Tienda de lona. Una Omnipoción. Dos Ultrapociones. Hoja de Omnipocio. Aquí estaba el bug. Había que conseguir Omnipociones y luego venderlas. Comprar hojas de Omnipocio. Y así sucesivamente. Y no sé si la hoja de Omnipocio costaba mil. Te daba dos Omnipociones y cada Omnipocio costaba 750, por ejemplo. Entonces tú ibas ganando dinero haciendo eso. Así que por objetos en un futuro no tengo mucho problema, sinceramente. Tienda de lona. Diez magia oscura más más. Piedra mágica. Hombre, piedra mágica la verdad que vendría muy fresco el darnos unas cuantas. Pueblo de zombie. Veinte magias zombie. Le voy a dar a este hasta las cien. Porque todos estos objetos al fin y al cabo vienen de las cartas. Es lo que os dije. O sea, las cartas es algo muy interesante para hacer. Ya no solo por el mero hecho de que mola lo que es el juego. Que es que además te puedes hinchar. Te puedes hinchar objetos que son bastante complicados de encontrar. Estaban bajando los viewers. Qué daño. Yo vine porque pensaba que estaba jugando Fortnite. Pero luego que está jugando juegos prehistóricos. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Bueno, nos llevábamos lo de municiones. Vamos a pillar juegos prehistóricos. Qué cabrón. Enlace a ataque elemental. Vitamina GF. Mira, a este ya sé que le podemos dejar la vitamina GF. Premium poder mágico. Vitamina más 40. Vitamina más 80. Vitamina GF no. Tú, precisamente, no. Vamos a ponerle enlace vitamina. Vitalidad. Vitamina, tío. Estoy con la de vitamina que no paro. Vamos a pillar. Punto de extracción. A ver, yo no sé si aquí abajo había algo más. Pero bueno, que al fin y al cabo tú matas unos cuantos bichos. Y ya está. Lo tienes. Es como para devolver el favor de que me hayan curado. Recordaréis. La última vez que estuvimos con Laguna Kirosigual. Estaban muy puteados. Muy puteados porque fueron a una zona de... Creo que se llamaba Star. A ver, me voy a dar la vuelta por aquí. Realmente no necesito... Aquí abajo creo que estaba la tienda... No me acuerdo, tío. Pero me suena que había por aquí una tienda de armas que nos puede venir ahora mismo bastante bien. Porque a estos nunca les he comprado nada. Termina la primera patrulla del día. Volvamos a informar a la comandante y la vicecomandante. La comandante es la chica del bar... Se llama Rainer. Recuerdo su nombre. Que le debo la vida. Parece buena persona. Debe cuidaros... Cuidarse de que no le engañe a algún tipo sin escrúpulos. ¿Tipo sin escrúpulos? Tienes razón. Doblaremos la vigilancia. Ayudante Kiros. Trazaremos un plan después de presentar nuestro informe. Bien, vamos a ver. Porque yo creo... No le guste, pero quiero comprar. No le guste, pero quiero charlar. No le guste, mejor me voy. Me ha mandado Rainer. Comprar. Vale, aquí están los objetos normales. Bala común. Bala explosiva. Deberíamos de comprar. Además... Compro a muerte, ya. Capital Zero Hill. Les he dejado sin pasta. Busca bien la revista. Necesito que me digáis dónde, Víctor. O sea, yo ahora mismo no me acuerdo, tío. No te voy a mentir. Tela de araña. Enlace ataque elemental. Eso mola. Y creo que me lo ha dado este. Enlace de defensa elemental. Aunque tengo todavía condena. Podríamos poner condena. Bueno, pues en parte ya está esto hecho. A ver si podemos entrar en algún sitio. Donde pueda... Es que yo recuerdo que había alguna revista en algún lado de por aquí. Y era muy interesante el tenerla, más que nada. Porque son revistas que no puedes tener en otro momento. Pero ahora mismo... Está complicado. Vale, más queda, chicos. De estos pochos. Los mato rápido. Pillan rápido. Lo bueno de... Estar ahora, en este momento, es que voy tan chetado. Tan, tan chetado. Bien. Aquí puedo comprar armas. Pregunta. No hay manera. Es que yo creo que la revista, tío, estaba en el CD3, ¿no? Cuando venías tú aquí... Los exámenes para oro. Sí, debería hacerlos. Pero eso, bueno, lo haremos fuera de cámaras. Hay unos examen de SEED. Que a medida que tú te vas examinando, es simplemente un... Bueno, os lo enseño y así lo veis todos. Le das aquí. Vamos a intentar hacer uno, ¿vale? Le da... Ay. Exámen para subir de rango. No me deja porque ya soy el rango... Ah, no, porque estoy con Laguna, claro. No podemos cobrar más. ¿Qué me pasa? Después de la primera patrulla, siempre vuelvo por este camino de aquí. ¿Te habrá querido desviar el duende? Puede ser. Bueno, pues vamos a volver por aquí. Vamos a ver. Oye, Laguna. ¿Hasta cuándo pasaran los días jugando a patrullas? ¿Cómo que jugando a patrullar? ¿No querías convertirte en un periodista de temas internacionales? ¿Conocer a las revistas Timbermaniacs, no? Hablé con el jefe de redacción. Dice que siempre está interesado en artículos sobre la vida en distintos lugares del mundo. No me digas. ¿Por qué no vas a verlo? Sí, señor. Vale. Muchas gracias, bro. Un detalle por tu parte. Creo que aquí había una magia oculta. Y aquí no puedo entrar. ¿Puedes crear material para tus artículos? Este es un buen lugar para empezar. ¿Puedes escribir sobre la vida? Bueno. Recordaréis que hace muchísimo tiempo este dijo... Uy. Que se vuelve todo chuscado. Vamos a volver. ¡Víctor! En el cuarto de arriba, creo recordar. Pues me encantaría. En el cuarto de arriba de... De mi supuesta casa. Es que... Eso... Sé que hay tutoriales por todos los lados de dónde están los objetos más complicados de encontrar. Voy a intentar entrar aquí. Que no sé si cuándo hemos pasado. Voy a 60 de vida. Claro. ¡Oh, tía! ¡Uy! Que casi pelecho. Que es que están los dos. No me había enterado. ¿Quién me ha envenenado? A ver... Eh... A todo esto... Yo debería tener... Lázaro. Mirad esto. Ah, claro. Y no lo utilizamos. Y me refiero que no lo utilizamos. ¿No tendrás un Esna, bro? Porque me vendría de perlas. No. Este no tiene Esna. Magia. Quiero susar. Lázaro. Creo que si tú le dabas... En auto... Pues mira, no cambia nada. Ahí está Lázaro. A ver... Eh... Objetos. ¿Qué es lo que tiene Laguna realmente? A ver... Enlaces... Laguna. Vale. Es veneno. Es veneno. Objetos. Orden. Usar. Poción. Antídoto. Envenenamiento. Vale. Perfecto. Es que hay un montón de estados. Hola, señora. ¿Alguna de hace tiempo que te ha recuperado? ¿No es cierto? ¿Y la revista? Ni idea, ¿no? De dónde está. Vamos a ir por este lado. Que no hemos ido en todo el rato. Y recuerdo que por aquí había algo. Podrías bajar por esta zona. ¿Queda chico? Bueno, realmente... Estoy pasando por aquí porque lo recuerdo. A un montón de maja dentro de una cajonera. Vale. Está bien saberlo. Vale, hemos vuelto al mismo lado. Así que ya podemos ir... Del tirón hasta donde estábamos al principio. Bien, pues ya está. Hemos acabado con el sueño. Muy fácil. Simple. Pero ya os digo que... Esto es como una especie de intermediario. Entre lo que pasó en el último episodio. Que tuvimos la batalla final. Con idea. Primer CD. Pasamos al segundo CD. De hecho, tú le das aquí. Y te... Bueno, cuando le das a guardar. Te pone que estás en el segundo CD. Y... Claro, tienen que meter algún tipo de... Voy a hablar con estos del medio. Por curiosidad. Yo creo que no había revista, ¿eh? Sinceramente. Ya, seguimos avanzando. Voy a hablar con este. ¿Te parece que vendrían los de Star? Han pasado dos años, ¿no? Si quieren venir, ya estarían aquí. No estés tan seguro. En ese país manda una bruja. ¿Y quién sabe qué tiene en la cabeza? Bueno, pues yo creo que llegó la hora de volver. Uy, no está aquí. Aquí está. ¿Qué pasa? Parece que hablan de cosas de mujeres. Mejor que volvamos más tarde. ¡Ey! Algo me dice que debemos escuchar. Rine, ¿no te casas con el tío Laguna? Con Laguna. Llevo... Llegó aquí todo estropedado gritando dolor. Lo he cuidado por meses. Y él tan fresco. Dice que quiere ser periodista, pero no sabe ni hablar. Cuando uno trata... Cuando uno trata de conversar de algo serio, se escapa. Ronca como un oso. Habla dormido. De todas formas, yo lo quiero mucho. Quiero que estemos los tres juntos. Gracias por la noción. Me encanta que juegues lo que te guste sin importar la gente que te vea. Te admiro muchísimo, Alejandro. Muchísimas gracias. Ojalá todos pensaran como tú. El tío Laguna, tú y yo. ¿Sabes? Creo que el viaje... Bla, 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 bla. No nos interesa esto mucho, la verdad. Es Raina, básicamente. Hola, tío Laguna. ¡Fiu! Acabamos de llegar en ese mismo instante. A ver si puedo hablar y le dice lo de los bichos. Paso a informar de los monstruos eliminados en la patrulla. Entre los gusanitos y los mosquitos que tanto le disgustan a la vicecomandante Leone, hemos eliminado 26 monstruos. Buen trabajo. Bueno, comeremos antes de la siguiente patrulla. Te llamaré cuando esté lista. La comida espera en tu cuarto. Cuando esté lista la comida espera en tu cuarto. Se te ve cansado. ¿Por qué no duermes un poco? Bueno, pues ya básicamente nos lo acaban de decir. Se acaba el sueño, porque me acuerdo que se acaba aquí. Espero no pelear otra vez. Gracias. Y voy a revisar aquí, porque me habéis dicho, en la cajonera. Aquí está. Cura más más. Se la pilla a Kinos. Y llegó el momento de dormir. Me va a costar un rato. ¿Qué te pasa? A veces me entra miedo. Miedo de despertarme en otro lugar donde no esté Leone. Y tampoco Raina. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Ah, ojalá despierte en este mismo cuarto. Ojalá despierte en esta misma casa. Cama. ¿Cómo has cambiado Laguna? Venga. ¿Te echas a dormir? ¿Dónde estoy? Misteriosamente aquí. Aparecemos. Bienvenido a Cel. ¿Has estado en aquel mundo? Sí. ¿Qué tal estás con Laguna? No sé. No lo he visto. ¿Qué tal está Laguna? No es que lo sepa todo sobre War, pero Laguna y sus colegas fueron a la centra y se metieron en un fregado. Desde entonces War está solo trabaja en una especie de prisión. War está súper aburrido. Solo piensa en volver a luchar junto con Laguna y Kiros. Pero, ¿qué será aquel mundo? Y yo qué sé. Ojo. Estamos prisioneros. Tenemos que salir de aquí, chicos. Prisioneros. ¿Qué le habrá pasado a Ascual? También la habrán traído aquí. Has dicho que War estaba trabajando en una especie de prisión, ¿verdad? Sí. ¿Guarda dónde es? No es de Galvania. Sí, es un soldado. Bien, ¿y qué? Ahí está. No sé de qué va esto, pero Cel, ¿tú no eres War en aquel mundo? Hace un rato lo era. ¿Reconoces esta celda? Vaya pregunta. Ey, un momento. Conozco este sitio, tío. Escuchadme. Esta es la prisión donde trabaja War. Hay muchas celdas desiguales hasta. Estoy seguro de que es aquí. En Galvania hay una cárcel para presos políticos. Sí, esta. Sí, esta debe ser la prisión en la que trabaja War. Seguro que es aquí. Es lógico que nos hayan encarcelado por haber atacado a la bruja. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que están encarcelados ahora mismo. ¿Qué será nosotros? ¿Y dónde por eso estará Esir? Bueno, ¿y es cuál? ¿Dónde está el cuál? Espero que la bruja no lo haya. Puntos suspensivos. Aquí estamos, amigos. ¿Dónde estoy? Me enfrenté a Amirio mortalmente. ¿Pero dónde está la herida? ¿Has aparecido? Estábamos rodeados por soldados de Galvania. También estaba Seifer. Mirándome. Seifer, maldito seas. Cinematican. Aquí vemos cómo hacer el cambio de Zelda. Una cárcel bastante futurista, la verdad. Estás que te escalpas de esta prisión. O sea, estás en celdas sueltas de la mano del señor. ¡Uf! El Fortnite me mata, eh. Jugar bastante Fortnite es mortífero para mí. Nivel 7. Vamos a ver. ¿Lo habéis oído? ¿Qué ha sido ese ruido? No me gusta nada. Tiene una cara de pocos amigos. Están torturando a vuestro amigo. ¿Qué dices? Cierra el pico. No abor... No... Joder. No alborotéis. Aquí mando yo. ¿Entendido? Entendido. Responde cuando te haga una pregunta. Toma. Ojo, que la punta con armas y todo. Adiós, que le está metiendo una paliza. Casi me olvido. Oye, quizá tú nos puedas decir quién es Rinoa. Yo soy Rinoa. ¿Por qué? Así entonces vendrás con nosotros. ¿A dónde vais a Rinoa? Otra patada. Basta. No que estéis, iré con ellos. Rinoa, no te preocupes. Vamos. Momento crítico. Squall se queda parado. Squall eres patético. Venga. Empatrado. Llevaoslo. Hostia. Vale. Te imaginas lo que te esperan, ¿no? ¿Qué quieres? Edea quiere saber qué son realmente los Sith. ¿Los Sith? Sith es el nombre en clave de la unidad de guerreros de Rita del Jardín de Balan. Los Sith son especialistas en combate. ¿Por qué me lo preguntas si tú ya lo sabes? Yo no soy Sith. Supongo que cuando uno llega a Sith le comunican alguna información secreta. No, nada de nada. Y aunque tuviera esa información, nunca te la daría. Sabes, esta es una lista de tipos duros. Ya sabía que no hablarías fácilmente. ¿Estoy en tu lista de tipos duros? Vaya honor. Por eso te he preparado una pequeña sorpresa. Venga, chispazos. Bueno, si tú no hablas, ya hablarán los otros. La instructora, la mensajera o aquí el gallina. Seguro que el gallino no aguanta ni tres segundos. ¿Están? ¿Están todos aquí? Qué perspicaz. Pero como tú eres mi preferido, te concedo el honor de ser el primero. Espera. Espera el momento de volver a verte. Es cual quería que presenciaras mi momento de gloria. Mi sueño se ha convertido en realidad. Soy el caballero de la bruja. Bueno, pasamos. Básicamente lo único que intenta es sacarnos información para decirse la idea. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el perrito faldero de Deanne. Ya lo vimos en el último episodio. En la bataña que estaba a su lado. Extraer cura. No funciona. Parece que tienen activado un campo que impide el uso de la magia. ¿Qué ha sido ese ruido? Tú otra vez. Le meto una patada. Lo ayudaré. Tú, basta ya. Sí, déjalo en paz. Os arrepentiréis. Qué malo es. Bueno, aquí nos deja el bichillo. ¿Estás bien? No creo que funcione, pero... Cura. Y le duele exactamente igual que a Cell. A ver, Skull. Te lo preguntaré otra vez. ¿Qué son los Sith? ¿Por qué se enfrentarán? Bueno, seguimos avanzando. Bien, bien. Perfecto. Vamos a destruir el jardín de Balán como represalia por formar a los Sith. Cazadores de brujas. ¿Qué? Es una pena, ¿verdad? Yo también estudié allí. Pero Deanne lo quiere así y así se hará. ¡No! Después de destruir el jardín empezaremos la caza de Sith. Cuidado con el detalle. Yo soy el perro de presa que liderará la caza para Edea. O sea, muy divertido. Todo lo que tú digas, pero... Gracias, Pato. Porque acá tienes que responder bien para que te dé un ítem de invocación como la de Fénix. No recuerdo el nombre, pero eso es ese perro que sale ahí y pega duro. Lo malo es que durante el juego lo puedes obtener pocas veces. Ítem de invocación. De ahí dice que sabes algo. Habla de una vez. Bueno, de momento le hemos defendido, ¿no? Ahora, ¿qué son realmente los Sith? ¿Los Sith? ¿Qué son realmente los Sith? Bueno, mientras lo electrocutan lo sigue pensando. Bien, yo no sé. Nada. Déjame tranquilo. ¿Hasta cuándo me tendrán aquí? Estoy dispuesto a morir y diré cualquier cosa para sobrevivir. Vamos a aperechar. Te huele el aliento. Con que estás... Esas tenemos verlo que es bueno. Venga, electrificado. ¿Te gusta? ¿Quieres más? Bla, 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 bla. Venga, queremos libertad. Lástima, he perdido el conocimiento. Ey, esos de Mumbas de ahí. Vigiladlo. ¿Y ahora qué? Vale, vamos a ver si podemos hablar con el bichillo este. ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí quietos. Seguro que piensan torturarnos. Tío, qué complicado es con velocidad por tres. Hay que hacer algo. Cel, pensemos en cómo escapar. ¿Alguna idea? Podríamos despejar a este y hacernos un disfrag con su piel. Es broma, es broma. Me pareció una broma. Está claro que no podemos contar con la magia. De modo que necesitamos nuestras armas. Debemos recuperarlas de alguna forma. Las armas... Yo soy especialista en las terras marciales. Para enfrentarme con aquellos tíos no necesito armas. Solo mis puños. Es hora de lucirme. Iré yo. Iré a buscar las armas. Claro. War trabajaba aquí. Por eso tú debes conocer bien la prisión. La verdad es que no. War se encargaba de hacer la limpieza. Dejádmelo a mí. Vosotros, tiraos en el suelo. ¿Has visto a Cel? Sí, parece otro, ¿no? Carcelero, carcelero. Necesitamos ayuda. Abre la puerta. ¿Y ahora qué os pasa? Nada, nada. Las chicas están inconscientes. ¿Qué? Total que entran. Reventado. De una hostia. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Quieres venir también? Está bien, pero no me molestes. Perfecto. Libertad. No sé dónde tengo. Si, arriba o abajo. Lo que sí que tengo claro es que enlace es cuál. Enlace jefe. Le vamos a quitar todos. Y Frit Diablo, hermano. Absolutamente todos. Le vamos a quitar también a este. Absolutamente todos. Sabemos que le va a doler. Y enlace cel. Enlace jefe. Cuidado la chetada que va a llevar este tío ahora mismo. Pero qué vasolico. Vamos a darle en fuerza. Jefe. Magia. Extraer. Le podemos meter un vitamina más 40. Fuerza más 40. Y fuerza más 20. 3042 de vida. Pero es que va a dar unas hostias. Como panes. Y escúchame. ¿Dónde están tus magias, crack? Madre mía de mi vida. Maldito tío eso, pelo. Vale. A ver. ¿Qué le podemos dar? Magia de vida. Algo decente, por favor. Tienda de lona no renta. Roca mágica. Vamos a darle 55 de aquí. Y 25. Dos magias zombie. No me gusta cómo está esto ahora mismo. No me gusta nada. No tengo magias aquí. No he estado a convertir cartas aquí. A ver. Me han estado dando cartas de vez en cuando. He jugado muy poco últimamente. Qued Havix. Y hasta ahí puedo leer. Habilidades. Sí. Y magia de vida. Ahora me habrán dado muerte, ¿no? Pueblo de zombie. Hoja de sierra. Revitalion. Grava mágica. Cura. Agua bendita. Cuchilla. 30 magias muerte. Pues una para ti. ¿Qué más le puedo dar? Magia de tiempo he estado. 5 magias prisa. 20 magias freno. Seísmo. Gravedad viene muy bien. La verdad. Gravedad viene genial. El problema es que ya no tengo más. Magia de estado. Cuidado. Bio. Petra. Tinebla. Mutis. Mutis. Locura. Morfeo. Petra. Aquí no va a haber ninguna. 10 dolor. 10 fusión. 20 magias bio. Serían 60. Remedios bit no renta. Municiones objetos varios. ¡Qué putada el haberme quedado así! Pero bueno. Magia cel. Usar. Vamos a darnos. Es que. O sea. Muy lamentable, tío. Que tenga que ir tirando con esto. Bueno. Claro. Ahora viene el problema. Y es que hay que ir entrando en todas las salas que podamos a medida que vamos subiendo pisos. Uf. Bueno. A ver el bicharraco este, claro. Nada. Me río de ti. Hombre. Y tanto que me río. Dos hostias. Lo matamos. 23 minutos y vamos ya. Se me pasa el tiempo volando. Voy a ir para arriba o para abajo. Nivel 6. Aquí hay para guardar. Vamos a guardar. Me parece. Buen momento. Además recuerdo que había un compartimento de estos. Este desde luego no es porque no me deja entrar. Y no se puede ser. Wendigos. Es que hay bichos de estos raros por todos los lados. Bueno, lo que me lo hace es para pegar más. Ya. Bueno, ya los tengo así. Se supone que se van abriendo algunas puertas. Pero claro, me estoy dando la vuelta exclusivamente por ver todo. O sea, realmente no lo necesitaría. Nivel 5. No puedo entrar tampoco. Y aquí tampoco. Pues nada. Me vengo por aquí. Ahí. Ah. Aquí no puedo basar. ¿Veis que hay una valla? Es que a veces la valla... No sé si tenía que subir arriba o abajo. Pero bueno. La paliza no veas tú. Lo que es. El x3 de la velocidad que han hecho en este remastered. Ni tan mal. Porque darte todo este paseo. Aquí tampoco podíamos entrar. Hemos dicho. Darte toda esta... Ah, se va pata. Cuida el susto. Bien. Nivel 4. Déjame ya entrar en una, ¿no? 6.000 heal. Tampoco. Bueno, pues nada. No pasa nada. A pelear. Vuelvo a cambiar enlaces. Este bicho creo que tenía... Bueno, este se echaba velocidad. Se echaba de todo, tío. Era súper molesto este hombre. Había que subir. ¿Sabes qué pasa? Que ya estando en el piso 3. Voy a aprovechar e intentar mirar todas las puertas. Pero veo que no me dejan ninguna. Vale, tengo que subir. No lo estáis diciendo todos. Así que me voy para arriba del tirón. Abajo no había nada. O sea, no merecía la pena bajar. Pregunto. Bola de hierro da gravedad a muerte. Vitamina jefe más, tío. Ya ha habido alguien. Ah, será ahí, friend. Que ya no tenía ninguna más. Bueno, pues que vea ya... Vida, me voy para arriba. Y en las que pueda me lo acorto. Vamos para arriba. Nivel 4. Tengo que darme toda la vuelta. Veréis, ¿cómo sabe si te tienes que dar toda la vuelta? Lo vais a ver ahora. ¿Veis que aquí hay un murito pequeño que no me deja pasar? En el nivel 5 también está. Sí. Tengo que darle las armas a los demás. Pero las armas, ¿dónde estaban? Me he ido abajo. Esa era mi gran duda. Nice. Vamos, Cell. Dos pociones. No sé si debería ponerme a arrebatar. La cestel. Habilidades. Ya que estoy, le quito la fuerza. Al fin y al cabo, me... Ahí. Arrebatar. Arrebatar quiere decir que al atacar... Puedes seguir... A la vez que le atacas, le puedes quitar un objeto. Y eso viene muy bien. Porque depende de qué bicho te puedes soltar un objeto muy raro. Que luego sirve para cambiar por magias. ¿Veis? Ese me ha dado algo. Dos plumas. Con eso, tornado. Magia tornado. Bastísima. Tochísima. Increíble. De las mejores, vaya. Vale, vamos para arriba. No soy mucho de utilizar magias. De verdad. Lo habéis visto ya a medida que hemos ido avanzando episodios. Y... Sí que es verdad que... Mira, al 7 puedo darme la vuelta. Hola. Mira. Aquí están. Un sable pistola. Y hay más. Un letigo y un nunchaku. ¿Cómo has escapado? Devolverme las armas. Venga. Paliza rápida. Son dos tíos. Cuatro ataques. Y sí. El primero. Y el segundo. Venga, ya tenemos las cositas. Me las podemos bajar. Bien. Cógelas. Clic, 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 clic. Y para abajo. Si no recuerdo mal, era... No me pegues en la cara. Deja de agarrarme la pierna. Quiero dormir. Laguna. 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 Vale. Me llaman laguna. Laguna, laguna. What the fuck? De esto no me acordaba. Nos llaman laguna. Vale, me han soltado. Disculpad el retraso de las armas. Tachán. Viva, viva. Ojo. Vamos, eso es hora de entrar en acción. Vamos ahí. Sí, vamos. Me encanta. Motivación. Arriba. Siempre arriba. Teter. Estáis enterados. Una cárcel. Imposible salir. Pero oye, siempre arriba. Enlaces jefe le vamos a quitar. Quetzal, shiva. Sirena, rubí, diablo y hermanos. Le voy a poner todo por fuerza. Y ahora vamos a enlaces. Quistis, enlaces jefe. Por ejemplo, quetzal y diablo. Le ponemos por vida. Jefe, magia, extraer. Vitamina más 40. Vitamina más 20. Y arrebatar. Bueno, poder, magia. Ahí está. Y el último que nos quedaba era... Selfie. Enlaces jefe. Hasta sí que le puedo meter ya el resto. Que no son casi nada, ¿sabes? Por vitamina. Jefe, magia, extraer. Vitamina, resistencia y espíritu más 40. Fácil. Ahora ya las palizadas con quesos han acelado a los prisioneros que no quieren cooperar. Así es. Denles una buena lección, que se lo merecen. Estaría bien desquedado, bla, bla. Entran. Estos son los prisioneros, señor Bix, señor Webge. ¿Otra vez que vais a pillar? Me parto. Puede parecer injusto enfrentarnos a los prisioneros desarmados. Pero ya se ha dado amor y en la guerra, señor, creo que sí tienen armas. ¿Qué? Grr. A la carga. Venga. Batalla épica. Mira, este tiene algo que no lo hemos tenido nunca y el otro cura más. ¿Qué tienes tú, bro? ¿Qué tienes tú que no me dejas extraerlo? Voy a conseguirlo. No sé lo que es, pero... ¡Ojo! Cuatro espejo. Espejo mola porque tú te lo echas. A ver, no es un arma que a mí personalmente me llame la atención, sinceramente. Pero es una magia, perdón. Que tú te echas y que cualquier tío que te meta una magia, ya ven, sea piro, frío, lo que sea, cualquiera de esas, se la devuelve. Hace espejo y a ti no te hace daño. Hostia, WebGay y Vix, estos son facilísimos. Sí, esto es el senador. Tres elixir, 10 pH, vitamina más 40, enlace bit, me encanta. Entonces, hermanos, había conseguido algo, vamos a meterle ya vitamina más 80, que es tochísima. Y Rubi también había conseguido algo, contrata, que podría molar, ¿eh? Pero vamos a conseguir primero estas y abremos después. Bien. Espera, voy a volver a entrar. Ay, no penséis que os saldréis con la vuestra. Qué pesado, y yo. No puedo entrar ya, ¿no? Es cual debe de estar por aquí. Tú no lo has visto. Per, 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 per. Laguna, laguna, laguna hasta arriba. No sé por qué, pero creo que la suerte está en nuestra parte. Vamos a seguirlo. ¿Qué porras? Atención, atención, prisioneros en fuga. Se soltarán monstruos en todos los niveles. Los prisioneros han de ser capturados. Bueno. Creo que hay que subir arriba. Pero claro, ahora hay más bichos. Te puedes encontrar estos pringados. Ostia, morfeo a ese no. Por favor. Bueno. Tampoco me afecta mucho porque este... Me encanta, tío. Esa habilidad. O sea, meterle ceguera. O mutis. Mutis. Bueno. Es que claro, ahora que ya no soy tan niño. Ahora entiendo todas las magias perfectamente. Porque cuando era ya un niño, tío, con mis 10 añitos... Ojo. Este era. ¿Sabes de donde te conozco? Soy student del jardín Navarán. Pero no he podido darte ninguna información. Me han prohibido que hable contigo. Pero tenía ganas de conocerte personalmente. ¿Necesitas algún objeto? Por supuesto, tío. ¿Qué tienes para mí? Panaceas. Podría conseguir unas cuantas. Tienda de lona. También me va a llevar unas cuantas. Combustible tengo uno. Me voy a comprar dos. Val común. Val explosiva. Val explosiva. Quiero todas las que me faltan. Poción jefe. Resucitador. Aguja de oro. Ultrapoción. No tengo ninguna. Mil puntos de vida. Pillamos tres. Y del resto tengo de todo. Gracias, bro. Nos vamos. ¿Veis cómo merece la pena pasar por las distintas zonas? Porque te vas encontrando gente bastante agradable. Vale. Pues... Para arriba. El motis es brutal. Exacto. Era algo que estaba pensando, tío. Porque tú se lo metes y ya un tío que utilice magias ya no las va a utilizar. Menuda hostia me acaba de dar. Que sí que es verdad que vamos. Me duran cero coma. Me voy a echar un poquito de vida. Que voy... Estoy en la siete. Bueno, estoy consiguiendo ya de cosas, tío. A ver, jefe... Vitamina jefe más diez. Enlace. Es la última que le queda. Me encanta ya porque estamos a punto de acabar con todo. Condena está a punto. Vitamina jefe más veinte. Ya puede. Vitamina jefe. Tú todavía no. Tú aún tienes que sacar la magia y el apoyo. Vamos a hacer la magia. Adiestraba vitamina más ochenta. Vitamina más ochenta. Enlace puntería. Están todas, ¿no? Perfecto. Seguimos para arriba. O estaba bajando. Estaba bajando, ¿verdad? Nivel siete. No, estaba subiendo. Tenía que darme vida. ¿Estaba subiendo o estaba bajando, chavales? ¿Qué estaba haciendo? Combinas con ataque así. Atacas con estado. Venga, vamos a hacerlo. A ver, lo primero, magia cel, usar, antimagia, no, cura. Es cual, tiene mil ochocientos de vida de base, ¿en serio? Y ahora lo que tienes que hacer es habilidades, magia de estado. Y tenemos que conseguir magia bio, petra, tiniebla. Hombre, con petra puede ser tochísimo, ¿eh? Mutis. Grava mágica. Magia es morfeo. Se lo voy a dar a kistis y diréis, ¿por qué? Porque con kistis siempre ataco. 20 magias petra, a cel. Vale, kistis y cel. Enlaces. No. Enlaces cel. Enlaces magia. Elemental de ataque. Bien. Vais a flipar. En vez de agua, le vamos a... Ay, no puedo petra. ¿Por qué no puedo petra? Ah, defensa. No tiene ataque elemental, ¿en serio? Este tampoco tiene ataque elemental. O sea, solo va a tener selfie. Me parto. Me parto ello. Solo tiene selfie. Vale. Me acabo de cagar en todo lo cagable, tío. ¿Cómo le puedo pasar magias de uno a otro? Relevo. Bueno, da igual. Estábamos subiendo antes, así que me voy para arriba del tirón. Altura 9. Seguimos dando la vuelta. Hay que mirar todas y cada una de las puertas, porque recuerdo en una que había un pavo que te cobraba 200 por jugar con él a las cartas. Pero, si tú le ganabas, te daba la posibilidad de conseguir un objeto. Bueno, más que la posibilidad, ¿no? Tú juegas una partida de cartas con él. En magia, trueque o entregar. Vale. Gracias, bro. Vale. Bien. Entonces. Magia, cel, trueque, menos mal que te tengo a ti. Petra, selfie, por nada. Entregar todas. Y ahora, ¿qué estáis? Trueque, morfeo, aquí está. Selfie, entregar todas. Y ahora nos vamos a enlace selfie, enlace magia, ataque elemental y le metemos Petra y morfeo. Cuidado el susto que se pueden llevar cuando ataque con esta, ¿eh? Que igual me los cargo de un ataque. Vale, un punto de extracción con locura. También se la podríamos dar. Luego hay que repartir bien los ataques y la defensa elemental. Es decir, cada vez que te atacan, sufren ellos. A ver, a ver si lo hace. ¿De una hostia? Bueno, a ver. No era el objetivo de vitamina GF más 10. Dime que era Ifrit, por favor. Dime que era... O sea, Quetzal. Osiba. No, pasa nada. Sí, Osiba. Ifrit es el único que lo puede hacer permitido. El subir de vida. Vale, vamos a ver si aquí tenemos algo. Nada, no nos deja entrar. Vamos para arriba. Nivel 10. Seguimos subiendo. ¿Cuántas alturas había? No me acuerdo, pero... A ver, Wendigo. Déjame atacar con Selfie. Quiero verlo. Bueno, Tiniebla. Ya está. Él ya prácticamente no me puede hacer daño porque está cegao. Pero es que además, le activa la de Tiniebla. De ataque elemental. Pero es que como le ataque la de... Este es. Este es. Es un guerrero o algo así. Bueno, no importa. Si me ganas, le añadiré una función nueva muy útil. Pero te cobraré 300 heal por partida. Sí. Igual abierto me cago en la madre que lo parió. Él igual lo odio. Cee, el diablo minotaurio. Es que caro. Ahora mismo voy hiper chetado. Mirad qué cartas. A ver cómo me ganas tú ahora. ¿Ocho yas? No, la cuestión es ir tirando cada uno en su zona. Que me dé el registro de batalla. Ya pa' estar. Vale, quiero una carta. ¿Cuál? Pues mira, la quimera. Toma, ya está. A partir de ahora podrás obtener datos mucho más detallados. Gracias. ¿Y me dará algún objeto? Vamos a verlo. Porque yo recuerdo que había uno que con ganar partidas con él, te daba objetos tochísimos. Y es obligatorio. Es obligatorio echar unas cuantas partidas porque te puedes soltar objetos que no vas a conseguir fácilmente. Bueno, vamos a meter este aquí. Ya es nuestro. Vamos a meter este aquí. Ya es nuestro. Vamos a meterle este aquí. Ya es nuestro. Hay que pillar siempre los que... No me da nada. Venga, me voy. Pues este no era. ¿Por qué me estoy dando la vuelta? Me estaba subiendo, bro. Estoy como un poco atontado, ¿verdad? O sea, voy para arriba. De repente me da vuelta. Me pierdo. Vamos para arriba, venga. A subir. Nivel 11. Hola, buenas tardes. Batalla. Ya les podría entregar todas las majas. Hay un mogollón de peña aquí, ¿eh? Ojo al ataque. Bueno, de momento está cegado. Ahora estos dos pringados. Ah, que me hace un ataque de morfeo. No te preocupes. Toma. Muerto. Y espérate que no te gaste la tinebla a suelo. Facilísimo, tío. 4 tornillos. 4 tornillos. 8 ph. Que sale y free swing de nivel. Yo creo que estaba en la altura 5, tío. Curaría que estaba en la altura 5. Esa duele bastante. Son 200 de daño. 230. No le he hecho nada. Tampoco le he hecho nada. Pero está muerto. Bien. Chao, Jairo. Nos vemos mañana. Aquí tampoco está. Hay extracciones ocultas. O sea, todo esto, si lo quieres... Este es. Este es. Este sí que hay que ganarle un par de cositas. La verdad, las partidas son lamentables. Porque al fin y al cabo tú tienes que ir echando tus cartas. Y al final te lo vas a llevar pues hasta sin querer. Ya está. Le ganamos cualquiera. Pegimo. O Pegimo. Lo permitido es de duda. Un colirio. Bueno, y dices. El colirio cuesta 200. O sea, estás pagando por ese artículo. Sí que es verdad que no es lo que buscas. Porque realmente un colirio. ¿Para qué quiero yo un colirio? Ese no lo tengo, creo, eh. Venga, techo está aquí. Y susto. Perfecto. Unipladio. De Alquimaxena. No la teníamos todavía. Una poción. Es que quiero una poción X o algo así. En el momento que me di un objeto ya molón. Yo aquí, en la partida que me pasé el juego al 100%, aquí me pegué un par de días. Un par de días de jugar a las cartas, tener miles y miles de cartas. No sé cuántas podías tener de cada, pero muchísimas. O sea, que hay Vix. Dame algo decente. Una poción. Yo no quiero poción, eh, bro. Te suele dar una tienda de lona, algo de eso. Y viene muy bien. Porque eso luego lo cambias por magias. Porque tiras una carta en medio. Qué perturbado tiene una carta en medio. Ah, si te voy a ganar sin querer. Mira qué doble. Pa. Dámelo no ir. Que sé que con 10 hay un tornado. Me voy. Ya lo haré fuera de directo. Si es que puedo, llevamos ahora mismo 40 minutos. Pues, ¿sabéis qué vamos a hacer? Había por aquí abajo, me acuerdo, que había un guardar. Estamos en la planta 11. Vamos a ir a guardar. Dejamos por aquí. Bueno, ¿qué cojones? ¿Por qué tengo que guardar? Sí, vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar, Alberto. Guardo la partida. Que lo tenemos muy cerca. Para los de YouTube. Gracias por haber estado. Un nuevo episodio. La verdad es que se ha complicado bastante. Recordaba que esto era lioso. Pero menos, nos va a tocar subir y bajar un par de veces más. Así que, quizá lo haga fuera de cámaras. No os perdáis nada. Tenemos que subir. Coger una cosa, bajar, subir al otro en montacargas. Pero quizá lo haga en... O sea, en directo lo va a hacer seguro. No os lo vais a perder. Pero en YouTube probablemente lo haga... Y ya está. Que os quiero. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias.